qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y aquí les tengo más imágenes de la filmación de las filmaciones en el cusco de transformers rise of the beast que como sabemos se estrenará el año siguiente 2022 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí en esta imagen podemos ver los modos alternos los cuales son estos dos automóviles el porsche 911 en el que se transforma mirage y al lado está night bird que es precisamente este nissan skyline de los años 90 y podemos ver ahí los modos alternos bueno el camión grúa se supondría que es scourge y el camión negro a mí se me imagina que sería megatron bueno y acá podemos ver una imagen de optimus prime en su versión de camión freakliner fl 86 rodando por el desierto del cusco bueno y acá podemos ver el modo alterno de chevro le camaro off-road de bumblebee bueno y acá podemos ver a este a este camión bueno como yo ya le dije este camión no sé si será megatron o será un modo alterno de scourge bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao